Hagan eso todos los días y les aseguro que van a tener cuadraditos Te reto hacer estos abdominales Sin tocar la arena Claro Esto nunca va a parar Claro No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si creen que ya están en el nivel de hacer las dos juntas, pues háganlo. Esa es la rutina que hago antes normalmente de nadar en el físico. Ahora vamos a ver cuánta gente puede hacerla o quiere hacerla. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.